La Oficialía Mayor presupuestó un millón ochocientos mil pesos para la liquidación de 50 delegados y cinco subdelegados en comunidades. El encargado del área, Abraham Rodríguez López, informó que las liquidaciones se otorgan de acuerdo a las disposiciones administrativas fijadas en la Ley del Trabajo para Servidores Públicos del Estado. Como todos estamos regidos por la Ley del Trabajo para los servidores públicos del Estado y de los municipios, pues de alguna forma ahí un poco los excluye o más bien los excluye a la figura como delegado. Por eso en su momento se lleva a cabo esta disposición administrativa que lógicamente se pone en consideración de cada uno de los ayuntamientos. Y bueno, el caso fue el viernes que ya se aprobó de alguna forma por comisión. Ahorita falta ya la ratificación en sesión, pero de alguna forma nada más es con respecto a darle la validez y de alguna forma una estandarización y no a libre albedrío asignarles una cantidad como tal. El oficial mayor detalló que la disposición administrativa se maneja por dos fracciones que definen cómo se liquidará a los delegados y subdelegados. La fracción 1, los delegados municipales que tengan una antigüedad igual o mayor a tres años de servicio inmediatamente anterior a la separación. La prestación de sus servicios consistirá al equivalente de tres meses de salario base más 12 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado. La fracción 2, los delegados municipales que tengan una antigüedad menor a tres años de servicio inmediatamente anterior a la separación. El monto de la prestación por sus servicios consistirá a una cantidad proporcional al tiempo de servicios prestados sobre los tres meses a lo que refiere la fracción anterior. Más 12 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado. El monto que asciende es de 1.800.000 aproximadamente, es la liquidación de, son de 55, son 55 delegados y subdelegados, bueno son 50 delegados y son 5 subdelegados, son 55 en total. Hay 15 que de acuerdo a la información que a nosotros nos hicieron llegar, se les ratifica de alguna forma el nombramiento. Abraham Rodríguez señaló que el recurso está dentro de la bolsa total de finiquitos que se fijó desde inicio de la administración y se comenzará a entregar entre este lunes y martes. Comentó que hay cinco delegados nivel 1 con un salario mensual de 9.300 pesos, 60 delegados nivel 2 que ganan 7.600 pesos mensuales. En el caso de los subdelegados, están tasados en salarios mínimos. Destacó que solo los subdelegados de las comunidades de Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega, Tenería, San Miguel Octopan y Roque cuentan con un salario mensual. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.